...casar mal y pueden tener un premio como este. Yo me caí y me levanté. Y la última, está Martina ahí. Creo que esto no lo hizo nunca nadie en un Martín Fierro. Y yo lo voy a hacer. Yo dije que si me ganaba el Martín Fierro, te iba a preguntar si te querías casar conmigo. Vení, Martina, vení. Vení, Martina, vení. Dale, dale. Rápido, dale, vení. Tenemos en vivo... Me vas a hacer llorar, Matías. Matías Salé le pide casamiento a su joven novia. En vivo, en la entrega de los Martín Fierro Federal. Esperamos la respuesta. Vamos, Martu. Voy a sacar el micrófono porque es más chiquita. Para, decile, pregúntale de vuelta. No hay nada más lindo que... Y ya me voy, quedan siete y queda el de oro. No, Matías, para este momento, mirá, te bancamos, ¿o no? Sí, sí, obvio. Lo bancamos. Tenemos la novela en vivo. ¿Me esperan un segundo más? Vamos, Mati. En todas las mesas tengo gente amiga. El Martín Fierro es nacional, pero el Federal es el más lindo porque hay gente de todo el interior. Y yo los conozco a todos. Todos conmigo tienen una historia. Una entrevista, una foto, una anécdota. A los técnicos, los camarógrafos, los editores, los sonidistas, todos los que hacen posible que estemos acá. Es un minuto más de la tele. Mi amor, tengo amor, tengo trabajo, tengo salud, tengo a mi mamá, tengo a mi papá. No te voy a sacar el anillo. Voy a sacar la alpargata de mi hermano. Esta alpargata me la regaló mi hermano, Elías, que sin él yo no estaría acá. Es la patita izquierda. Mi hermano es la pata derecha. Él tiene la derecha en su casa. Como en la película de Viven, ¿se acuerdan? Gracias, Elu, porque hace 25 años te fuiste hasta Luján caminando para que yo quede en un casting. ¿Sabés dónde, Pamela? En Canal 2. En América. Lo primero que hice fue hielo y limón en este canal. Cuando yo era Canal 2. Gracias, doctor Vila. Gracias a la familia Kuehler. Cintia y Martín, que me dieron mi primera posibilidad. Tenés el Martín fiero en tus manos. Chicos, me venís bancando. ¿Y la propuesta? ¿Te animaste a esto? ¿Qué momento? ¿Está mamá? ¿Me ayudan a que me diga que sí? Sí. No sé cuándo, pero... ¿Te gustaría casarte conmigo? Sí. ¿Sí? ¡Uh! No hay vuelta atrás, muchachos. El beso, el beso. Gracias. Gracias. Pará, hacemos una cosa. O sea, la fiesta la hacemos acá y están todos invitados y a la mierda. Ya está, festejemos. Acá lo festejemos acá. Mirá la fiesta que te mandaste, Matías. La puede organizar el doctor Daniel Vila. Nos puede ayudar el doctor. La familia Vila. Vino tenemos y están todos invitados. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Mati, Mati, ¿antes de fin de año es esto? No sé, mi amor, decidí vos. No sé. No la apuren, che. No, ¿cuándo pongamos fecha? Bueno, ponés la voz. Yo por mí te digo. Pamela, vos que sos... Yo por mí, fin de semana que viene, con los Martí Fierro de la radio. Bueno, nos quedamos. Si quedan el sábado que viene, ¿pueden? Es ahora o nunca, Matías, antes que te escape. Gracias, Aptra. Gracias a todos. Que Dios los bendiga. No les hago así porque si no me van a internar de vuelta. Cuídense. Y esta de Cacho Rubio. ¿Dónde está, Cacho? Me trajo suerte y va para casa, Cachito. Gracias a todos los miembros de Aptra, que Dios los bendiga. Y sigamos disfrutando de esta fiesta. ¿Te casás conmigo, mi amor? Me tengo que arrodillar. Personas buenas y sanas en el ambiente. Si los hay es Matías Salé. Que está muy bien. Chau, gracias.